A ella le gusta el sonido y el piquete del molleto, música bacana pa que mueve el esqueleto. Cucicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Desacándate Tú quieres ver que es loca, tú quieres ver que es loca, tú quieres ver que es loca con este molleto Con este molleto Tú quieres ver que es loca con este molleto Con lo mío, donde quiera que yo freno, doy la para, tengo cuento pa' cata, atrata, quédate tú Dame luz, que es lo que, yo estoy dando latitud Yo estoy puento, nunca quito eso, maniquí, date tú A ella le gusta el sonido y el piquete del molleto, música bacana pa' que mueve el esqueleto A ella le gusta el sonido y el piquete del molleto, música bacana pa' que mueve el esqueleto Donde quiera que yo llego se sofoca, porque tengo el piquete y su mujer es vuelta loca Porque quiere que la queme y la deje rota Por lo mío, de más gogo siempre ando moca Que no tienen sonido, que no tienen sonido, que no tienen sonido mujeres ni bujía Si, si me paquetea estoy liquidao, a tu jeva pile veces yo le dao A te de to' la artista ejida que estoy desacatao A te de to' la artista ejida, a te de to' la artista ejida que estoy desacatao A ella le gusta el sonido y el piquete del molleto, música bacana pa' que mueve el esqueleto A ella le gusta el sonido y el piquete del molleto, música bacana pa' que mueve el esqueleto Picosicosicosicosicosicosica bacana, picosicosica bacana, picosicosicosicosicosicosicosicosica bacana, picosicosicosicosicosica bacana pa' que mueve el esqueleto Melody Estudio, Gucci Melody, Gold Company, Gaby Lan cotizado Dj Los Independientes, MVP Musical, KC Productions, Franklin 27, tu da credo Wey, que lo que esto ni mezcla, el Ginger Flow Music, el CDS, los mismos chamaquitos, Clima produciendo